Y, bueno, por un lado un gusto enorme, que Sonia Tessa nos acompaña. Ya puedo decir que sos una amiga y sí, hay una amistad de por medio, y se dio laboralmente. Y cuando coinciden ambas cosas, a veces puede ser un problema, ¿por qué no? Pero en este caso no, para nada, realmente. Es un gusto, un lujo, trabajar con ella. En Rosario 12, justamente. La carrera de ella, su trayectoria, trasciende Rosario 12 y la ha llevado por distintas instancias y medios y experiencias también. Recientemente se publicó un libro con una compilación de crónicas tuyas, de 20 años de trayectoria, ¿no? En tarea periodística. Recuerdo que también, el libro voy a señalar que no lo leí aún, pero recuerdo que se había publicado una de estas crónicas tuyas con motivo de recordar la inundación de Santa Fe y que esa crónica, además, justamente motivó o se incorporó a una obra teatral también. Digo, hasta ramificaciones como esta que señalo, siendo como es Sonia una de las referentes del periodismo de género en nuestra ciudad, región y país. Esa escribe también en los 12. Así que es alguien que, así como una referente, ha posibilitado y posibilita el espacio de trabajo. Siempre. Y valora lo que uno hace. Y esto de valorar tiene que ver con decir y poner palabras a lo que uno hace. Cuando siempre ha tenido la posibilidad, me ha dicho sus impresiones acerca de lo que uno produce y uno sabe lo importante que es eso, justamente. Y viniendo de alguien como ella, uno lo valida todavía más. Así que, bueno, la verdad es que más que agradecido de que nos acompañes para conversar un poco acerca de lo que haces, lo que te gusta y lo que considerás acerca de la tarea periodística. No, la agradecida soy yo. Yo siempre se lo digo a Leandro y está bueno poder decirlo y que quede grabado que yo, para mí es un gran referente. Nosotros, Rosario 2 es un medio que tiene ya muchos años y que tiene muchas precariedades. Y que son precariedades de gran magnitud, digamos. Porque hoy justamente tuve un altercado y decía mi amor no correspondido por Rosario 12. Hay muchas precariedades como en todos los medios y qué sé yo. Pero el hecho de tener a alguien como Leandro, a Beatriz Viñoli, que son realmente personas que realmente engalanan nuestras páginas, las páginas de un diario que tiene otras precariedades, para mí es muy importante y cada vez que leo una nota de Leandro me doy cuenta de cómo no sería lo mismo el diario si no estuviera una nota de Leandro. Esa calidad para mí reluce. Y bueno, entonces, gracias. Esa anécdota de la obra de teatro es muy buena. Porque yo en ese libro publico notas que empecé a escribir desde 2004 hasta 2021 que en su enorme mayoría fueron publicadas en las 12. Hay dos o tres que no son públicas. Muy poquitas, no sé si dos o tres, pero muy poquitas. Y en el año 2005, cuando se cumplían dos años de la inundación de Santa Fe, yo escribí la historia de una persona, una pariente lejana mía, que era una mujer y por eso fue también la etapa de las 12, todo el despojo que había sufrido con las inundaciones. No solo la inundación en la ciudad de Santa Fe de 2003, fue una inundación causada por una negligencia estatal. No se había terminado una defensa porque, bueno, ahí había habido una cuestión de lobby de sectores poderosos de la ciudad. Y además porque, bueno, no se habían hecho todas las... Fueron muchas las negligencias estatales, digamos. Y yo lo conté a través de la historia de una persona, de una mujer, que había sufrido muchísimos despojos durante y después de las inundaciones. Y eso fue para los dos años de la inundación. Y me acuerdo, y por eso lo quiero contar porque uno a veces ni cuenta, que me empezó a escribir un director de teatro que se llamaba Guillermo... Que se llama, se sigue llamando y ahora es un director muy reconocido, Guillermo Cacase. Me dijo, no, nosotros estamos trabajando sobre tu nota, sería bueno que puedas venir. Y yo en ese momento trabajaba en Radio 2, entonces, para venir para hablar con el elenco, yo decía, ¿Es imposible cuándo puedo viajar a Buenos Aires? Entonces viajé cuando se estrenó la obra, que se llamó Ajena. Y casi me muero cuando vi que esa nota que yo había escrito era el texto de la obra, era una coreografía sobre ese texto que alguien decía con una escena que estaba añadida, que también le da otros sentidos. Bueno, muy hermoso todo eso. Así que sí, esa fue una de... Si vos me decís, ¿cuál es lo más raro que te pasó en tu carrera periodística? Eso. Qué notable, qué hermoso. Sí, Sonia, a ver, pero por comenzar por el principio, digamos así. De hecho, yo nunca te lo pregunté y no lo sé. Uno entiende que lo que uno hace lo acompaña a uno, como de alguna forma, desde siempre. Y yo te pienso a vos de esa manera también, pero de algún modo, en algún momento empezó como a cristalizar un poco esto de que vos te sentías en esto que venís haciendo, en lo periodístico, en la comunicación. ¿Eso cuándo lo notaste y por qué? Yo soy hija de la recuperación democrática. En el año 85 estaba haciendo cuarto año y entonces descubrí a Rodolfo Walsh, que para mí es un referente todavía hoy, y yo quería hacer eso. O sea, yo quería escribir Operación Masacre. Está claro que no escribí Operación Masacre, ¿no? Pero yo quería hacer eso que había hecho él. Y después ahora, revisando un poco para atrás, años después, también me acuerdo que cuando yo era chica, mi tío compraba la revista Humor. Y nosotros íbamos, él trabajaba en el casino. Entonces, o estaba en Mar de Plata, o estaba en Altagracia, o estaba en algún lugar donde hubiera casino. En esa época no había casinos en todas las ciudades. Y entonces, a mí no me gustaba venir a la playa. O sea, cuando era chica no me gustaba nada de lo que ahora me encanta. No me gustaba ir a la playa, no me gustaba salir con mi familia. Me quedaba leyendo la revista Humor. A esa edad de 8, 9, 10 años, mis viejos me querían matar porque no me podían sacar de adentro. Me quedaba haciendo esas cosas, digamos. Entonces, pienso que un poco eso, siempre me gusta mucho leer, pero como que esa experiencia de que se podían decir cosas, siempre me convocó. Y también pienso, así como cuando era adolescente, que lo escuchaba Quique Pessoa, y entonces esa magia que se generaba. El tipo te llamaba, te convocaba a bailar con la escoba mientras hacías tus tareas hogareñas. O sea, esa cosa que se genera en la radio, que la genera de esa manera gente muy especial, pero que una piensa... Yo quería eso. Sí, Quique Pessoa y se genera todo el mundo alrededor. Como uno fue escuchando y leyendo ciertos periodistas. Y esa, digamos ahí, como inserción, ¿de qué manera? Digo, si hubo un paso dado a través de elegir ciertos estudios, cierta posibilidad de trabajo, que te fue dando esa posibilidad de meterte en el medio y ya reconocerte ahí como parte integrante. Es que voy a contar algo muy gracioso también. Cuando yo empecé a estudiar comunicación social y mi papá, en el año 87, yo empecé en la facultad, fue un año que hubo paros, un mes y medio de paros docentes. Así que era todo complejo. Y mi viejo me insistía para que yo me presente en el concurso para entrar en tribunales. Y yo le decía, no, yo quiero ser periodista. Y fue unas peleas campales. Ahora lo cuento y parece... Pero fueron peleas campales porque yo quería ser periodista. Bueno, finalmente yo trabajaba en una oficina, estudié. Y en ese año, el año 87, fue muy importante. Empecé a comprar Página 12, que fue el primer diario que yo compré. Los otros diarios llegaban a mi casa, los domingos Clarín, lo más típico. Y incluso porque, por ejemplo, no tengo registro de que en casa ya haya comprado un diario Tiempo Argentino. Era el Clarín el domingo y ese era el contacto con eso. Y en el 87 empecé a comprar Página 12 y un día veo en una pared de la facultad escrito en un dirome con una hoja... O sea, algo muy lógico en la historia de Rosario 12 que decía pasantías en Página 12. Y entonces fui y me anoté porque yo lo que quería era eso. Era trabajar en ese diario que era el que yo leía. ¿Página 12 del año 87? Escribía Osvaldo Soriano, Homero Alcinate Benet... Bueno, un montón de gente que ahora no puedo mencionar toda. Pero era un diario hermoso y entonces yo me fui ahí y presenté un... Tuve un poco de suerte y otro poco de que conocí a Daniel Briguet. Lo conocía por mi trabajo en esta oficina provincial en la que trabajaba y entonces quedé seleccionada la número 8 de 8 pasantes. Había dos tandas. La primera tanda eran cuatro, la otra tanda éramos otros cuatro. Y bueno, empecé a hacer la cartelera. Hice la cartelera años en Rosario 12. Años. O sea, ese fue mi primer trabajo en Rosario 12, hacer la cartelera. Y después empecé a escribir. Me mandé millones de macanas, pero millones de macanas por suerte. Eso no está en la web, está todo en papel. Pero algunas notas las tengo guardadas y qué sé yo. Pero mi trabajo en Rosario 12, como por tres años o más, fue hacer la cartelera. Y bueno, después empecé a escribir otras notas. Y después, en el año 96, en el año 95, Página tuvo una reducción de personal muy grande. Acá Rosario se suponía que no iba a llegar, pero llegó en el año 96. En el año 96 nos acogimos un grupo de periodistas del retiro voluntario. Así que yo me fui, trabajé después un año en la capital, un año y medio en El Ciudadano. Fue así como, pero lo primero que hice fue eso, presentarme a esta pasantía. No sabía ese derrotero que tomaste el retiro voluntario y luego volviste... Y luego, claro, porque trabajé un año en la capital, después un año y medio en El Ciudadano. Y después entré en un programa de tele que se llamó Te Vi. Ahí fui productora. Experiencia no muy memorable para mí. Y claro, yo prefiero olvidarla, pero existió. Y entonces ahí cuando deciden descontinuar ese programa, no, deciden echarme a mí, no descontinuar el programa, era el año 2000, principio del 2000, entonces yo empiezo a pedir trabajo. En ese momento estaba muy cerca de Luis Novaresio y le pido trabajo a él y él también le... O sea, llego de nuevo a Rosario XII como colaboradora. Empiezo a escribir una vez o dos por semana. Y bueno, después escribí en Rosario XII mucho tiempo como colaboradora mientras era productora de la mañana de Radio XII. Eso lo hice en simultáneo. Que por eso fue que cuando me escribe... Y en el... No sé, pero en el encuentro de mujeres, no sé si les resulta muy interesante, pero en el encuentro de mujeres de 2003 viene Marta Dillon a cubrir y en el momento en que empezamos a charlar, ella era la periodista de Página Nacional, como que encontramos muchos, digo, puntos en común. Yo a Marta la leía desde 1994 que ella escribía Vivir con Virus, en el suplemento no, o sea, puntos en común. Yo la admiraba, a mí me encanta lo que ella hace, ella es una escritora, pero bueno, tuvimos mucha onda. Y entonces ella me dijo que cuando quisiera escribir en las 12 podía escribir y al poco tiempo, quien era en ese momento el ministro de Salud de la provincia, Fernando Bondecío, saca una circular diciendo que todos los médicos estaban obligados a denunciar a las mujeres que llegaran con abortos incompletos en un momento en que era la única estrategia de una mujer sin recursos económicos para tener, o sea, se ponía una sonda o no existía el misoprostol en ese momento, nadie sabía que existía el misoprostol, que era la pastilla que después realmente democratizó el acceso al aborto. Y entonces yo le digo a Marta, hay que escribir esa nota, y entonces fui, escribí esa nota, y me fui a buscar a una chica que se llama Mirta Insaurralde, que había sido una mujer que había sido denunciada, había sido no condenada, pero sí procesada por haberse hecho un aborto, había llegado hasta la corte ese tema, con fallos en primera instancia de condenatorio, en realidad sí, es más complejo, pero digo, en primera instancia se decidió seguir el proceso, la Cámara decide seguir el proceso, y la Corte dice no, esto pertenece, no, la Cámara dice que no, que la médica no la puede denunciar, porque esto era formado parte del secreto profesional. Bueno, y la Corte decide que siga el proceso, pero la chica esta Mirta me dice, mirá, yo no quiero dar una nota, porque a mí en el tribunal me dijeron que si no se dice mucho, van a tratar de hacer que eso se archive. No me lo dijo con esas palabras, pero como diciendo, si vos me ponés sobre la mesa, esto a mí me perjudica, digamos. Bueno, hice esa nota que salió, ponele en septiembre de 2003, y después con más o menos continuidad nunca dejé de escribir en las 12. Y en el 2008 un editor que tenía página, que es Willy Lanfranco, renuncia, entonces me proponen ser editora, y yo dejé Radio 2 y me fui a ser editora de Rosario 12, y bueno, acá estoy. Yo creo que justo al mencionar las 12, hay muchas cosas así en lo que viniste contando o no contando, digamos, que me interesa mucho, pero como llegaste a las 12 y algo puntual que tiene que ver con el periodismo de género, en relación a cómo se fue visibilizando también la posibilidad periodística, la necesidad periodística, y vos sos una protagonista en ese sentido. ¿Qué podés contar? Bueno, ya contaste mucho en esto también, ¿no? Pero no debió ser fácil, ni es fácil tampoco ahora, me parece, pero antes debía ser peor. Yo lo vivo con cierta inconsciencia. A mí me parece que lo que yo hago, o sea, yo hago un trabajo, me encanta hacerlo, con lo cual después lo padezco, como todos padecemos la relación con lo que hacemos, pero en el año 2003 yo ya tenía relación, mucha relación con las compañeras de las pocas organizaciones feministas que en ese momento estaban activas en Rosario. Pero ahí ya tenía como algo más definido, porque en el año 1999, trabajando en El Ciudadano, nosotras decidimos con otras tres compañeras, que son Fer Blasco, Virginia Giacosa, no, no, Fer Blasco, Carolina Monge y Cecilia Ballina. Virginia es de otra época más reciente. Que es profe. Que es profe, sí, yo sé que viene, es profe acá. Con Fer Blasco, Cecilia Ballina y Carolina Monge decidimos hacer un suplemento que se llamó La Cazadora. Era, hoy lo veo y digo, nada que ver, no era periodismo de género eso, pero abrimos, porque abrimos algunas cuestiones, digamos. El Ciudadano se había ocupado mucho de un conflicto que había habido con estibadores portuarios y nosotras fuimos a entrevistar a las esposas de esos estibadores. Como que hubo ahí una búsqueda, para mí una búsqueda que en ese momento era muy a ciegas. Hicimos pocos números, pero bueno, fue algo que a mí me marcó mucho. Las compañeras de las organizaciones feministas a partir de eso se acercan a mí. Y yo ahí dije, acá hay todo un mundo por conocer, yo lo desconocía. Y ya para 2003, cuando la conozco a Marta, recordemos que Las 12 es un suplemento que empezó a salir en abril de 1997. O sea, las compañeras de Las 12 son re pioneras. Y Marta estuvo como redactora desde el día uno. Después, cuando yo la conocí, era subeditora y al poquito tiempo pasó a ser editora, que es lo que sigue haciendo ahora. Y bueno, entonces yo como que ahí sí ya estaba haciendo más eso. Buscar notas que por ahí tenían que ver con acceso a derechos sexuales y reproductivos. El encuentro fue acá. O sea, ese encuentro fue un encuentro bisagra, porque ahora lo podemos contar como que fue la primera vez que se usó el pañuelo verde. Pero en aquel encuentro pasaron muchas cosas. Fue un encuentro lleno de compañeras de las organizaciones desocupadas. Nunca había pasado antes eso. Entonces, había como que ese encuentro fue y yo ahí dije, bueno, ya ahí como que no lo solté más el tema. Este tema es el mío y todavía no lo suelto porque yo quiero hacer un programa más de interés general y finalmente lo que hago es algo de entrevista relacionada con la literatura, la música y después todo de género porque son los temas que me interesan. Y que además uno puede justamente corroborar hoy cómo no que hay más periodistas, mujeres, ni más ni menos. En relación a esto que vos contabas, acerca de cómo te fuiste metiendo en los medios de aquí, locales, no dejaban de ser los de hombres básicamente, sino todavía también en gran medida. Sobre todo los diarios. Porque yo me acuerdo de una compañera que yo tenía en aquella oficina en la que trabajaba 87, 88 que ella era periodista y quería entrar en la capital y pobre, una y otra vez entraban varones y lo que le decían es no, el Bochalago que era el dueño de la capital no quiere periodistas mujeres. Después una, bueno, y la compañera entró luego a trabajar en la capital pero fueron años de ese rechazo y en el Rosario XII todavía somos dos chicas nada más que bueno, tenemos, yo ya no soy una chica pero somos dos mujeres nada más y Beatriz es colaboradora pero bueno, es como es muy poco, es un mundo muy masculino el de los medios gráficos. En la radio, en la tele mi experiencia fue breve y no la conozco tanto como medio, como experiencia, digamos. En la radio hay muchas mujeres pero en los lugares por ahí de que no son de decisión, o sea, las mujeres son las productoras pero no la productora. Viste, voy a apelar a mi memoria de los mejores había dos mujeres productoras que eran unas excelentes productoras pero el director de la producción era un varón, como que eso pasaba, ¿no? Digo los mejores porque fue un programa acá tan... Y después yo en Radio 2 fui productora muchos años, era productora de Nacho Suriani y de Luis Novaresio y llegamos a ser tres productoras mujeres pero la decisión de que salía al aire lo tenían Nacho y Luis. No había alguien que le fuera a decir no, esto es así. Eran ellos por cómo se... Bueno, está claro que en el aire tiene que tomar decisiones pero había algo de eso de que la decisión no era nuestra. Y en ese recorrido esa constelación de medios que vos fuiste conociendo y conoces ahora ¿qué impresión te genera al pensar lo que es la situación periodística local nuestra? Sobre todo porque también hablamos mucho desde la tarea específica de ellos y ellas en cuanto a lo más inmediato y lo comunicacional aparece como una correa de transmisión fundamental pero también es empezar a reconocer cuál es ese mapa hoy día y vos tenés hay un recorrido que puede también explicar un poco cómo venía siendo y por qué es ahora como es en ese sentido ¿qué es lo que te parece decir? Bueno, era, siempre fue digamos cuando yo empecé a trabajar eran pocos los medios ya era la explosión de las FM pero había unas cuantas FM y después dos radios tres radios AM en aquel momento cuatro si tenemos en cuenta Radio Nacional y dos diarios o un diario y un suplemento como siempre nos dijeron a Rosario 12 eso ahora hoy es totalmente diferente porque hoy hay medios lo que pasa es que lo que también cambió es que hoy para llegar a ser trabajadora o trabajador de un medio es casi como una utopía porque hoy los medios grandes solamente reemplazan a una persona pero eso se está terminando el trabajo de periodista como lo conocimos digamos yo siempre digo que soy un animal en peligro de extinción porque no va no es hoy eso hoy eso no existe pero a la vez que no existe eso existen personas que hacen un programa que sale muy bien en streaming y que lo monetizan y que eso yo no sé ni cómo empezar a hacerlo pero que existe digamos hoy yo siento que hoy más están los grandes medios en la ciudad de Rosario hay casi un monopolio porque hay un medio que es la capital que tiene casi todos los grandes medios son de ese grupo pero a la vez hay muchísima proliferación de o de programas de radio o de streaming o de cosas que hacen que cada periodista sea su propio medio y eso cambió tanto el mapa que hay cosas que se pueden hacer yo en general diría si uno estudia periodismo hoy la expectativa de entrar como trabajador de la capital era como esa idea yo entro a la capital y voy a tener un buen sueldo hasta el día que me muera eso no existe o que me jubile para no ser tan dramática eso no va a existir no existe ya y no va a existir más y entonces tenemos que crear nuestros propios medios como que esa es mi sensación de yo todavía estoy en el mundo que muere porque estoy en un diario porque estoy en una radio que es estatal ese mundo va a ir muriendo bueno hablábamos también del texto este de García Mar que es el oficio más lindo del mundo que habla de la redacción y que conversábamos sobre eso la redacción como ese lugar donde uno aprendía y las 24 horas hablábamos de las 24 horas hacíamos periodismo y a las 5 de la tarde tomamos el café y era para hablar de lo que cada uno estaba haciendo hay algo ahí que eso está en retirada y si existe está desapareciendo me parece tan hay cuestiones nuevas que tienen sus virtudes tal como vos referías pero hay otras cuestiones que no sé si está bueno que se pierda en un punto lo digo por ese contacto ese nexo yo hasta si mal no recuerdo le había puesto de ejemplo a esa porque mis contactos en la redacción siempre fueron pocos claro cuando reemplazaba el gato y estaba con ustedes y demás pero pues como colaborador el diario me tiene fuera del encuentro digamos pero hoy no hay hoy en Rosario 12 creo que en Página tampoco en la capital un poco más hay una redacción en funcionamiento pero hoy en Rosario 12 y en Página no existe algo como una redacción yo trabajo desde mi casa y los problemas que hay hay veces que lo llamo a Leo y le digo Leo hablemos porque por Whatsapp todo es para malentendido Leo es el compañero con el que yo trabajo más a Leo y David digamos los compañeros con los que organizamos la edición todos los días no tenemos un espacio y yo voy cuando voy a la redacción somos dos o sea es ese lugar de diálogo que era la redacción que te enriquecía porque alguien te decía leí esto y vos decías ah entonces voy a leer esto ese lugar que era tan fecundo por lo menos en Página no existe para nadie y de hecho cuando murió otro de mis grandes referentes como es Weinfeld hace poquitos días el 21 de septiembre es una persona que yo crecí leyéndolo y escuchándolo en la radio entonces se publicaron un montón de notas y yo creo que leí la gran mayoría y había en todas las personas que lo recordaban a Weinfeld también una nostalgia por esa redacción que ya no existe que no existen páginas pero que también están extendiendo porque también me parece que la marca de la época es esto de que el diálogo como forma de construcción de los sentidos está un poco devaluado ¿viste? por lo menos no se caerse qué sé yo me acordé y tuve como un ramalazo que estuve en Salta hace poco haciendo turismo y pensaba y fui a Valderrama y entonces pensaba en esa gente que se pasaba toda la noche charlando y el valor de esa charla porque ahí salían las zambas más hermosas que tenemos y hoy eso no está no hay un lugar donde nos pasemos toda la noche charlando no existe como forma de construcción eso me parece perdón me parece que esos espacios que ya hay un poco retirada y lo fundamental para que se pierda la parte total y si no se pierda en esa charla que son de crecimiento yo te quería preguntar Sonia cómo es bueno nosotros estamos escribiendo estamos escribiendo todas las semanas algo y preguntarte cómo es tu proceso de escritura cómo es desde el momento en el que llega la idea de lo que querés hacer o de lo que querés escribir y cómo es el momento ese de trabajar para que se pierda en esa charla es mi vida bueno es un poco a los ponchazos porque no quiero crear ningún mito al respecto yo tengo muchos trabajos porque bueno por muchas razones pero una de ellas es por el estado del periodismo yo en el año 2010 yo cubrí muchas audiencias de los dos primeros juicios de lesa humanidad que se hicieron en Rosario 2009 y 2010 pero lo podía hacer porque era mi único trabajo entonces yo iba estaba ocho horas en la audiencia después llegaba a mi casa y no en ese momento en la redacción y escribía pero yo decido sí no porque estoy medio apestada no gracias no no mejor que no porque estoy medio no sé si es viral no va a ser buena idea yo como que eso de que pienso en que escribir más vale sí pienso pero qué sé yo les voy a contarlo de hoy hoy fallo de la corte interamericana contra la argentina por un caso que yo vine siguiendo yo quiero publicar afecta a alguien que es muy cercano al poder municipal tengo que pelear en el diario de acá no es tan fácil publicarlo pero yo ahora vine acá después me voy a marcar tarjeta en la radio después me voy a mi casa y lo tengo que escribir en dos horas o sea el fallo medio que ya lo leí el caso lo conozco muy bien pero después tengo dos horas me tengo que sentar y escribirlo entonces me dio a los ponchazos pero de todas maneras con toda trayectoria en los ponchazos tuyo debe ser mucho más simple porque vos ya tenés toda una mecánica una estructura de la forma de escribir y bueno no es que completar los ponchazos yo lo conozco muy claro el tema lo tenés manejado el fallo lo leíste y la ideología y la dirección que querés tomar la tenés que tenés que poner la forma nada más que la también vamos a ver la tenés más o menos a hoy por ejemplo en este caso ¿qué hacés? escribís la corte interamericana decidió tal cosa y te resignás que quien te lee a la tercera línea diga esto es un embole o le encontrás una vuelta para que entiendan que ahí hay la historia de una piba que tenía 13 años tuvo un bebé se lo sacaron no quería darlo y hacés ¿cómo hago? mi gran pregunta siempre es ¿cómo hago para que quien me está leyendo se interese en esto? o sea esa es la única pregunta que me alienta a trabajar ¿cómo hago para hacer que esto sea interesante para quien lee? porque si me quedo con el fallo no me va a leer nadie ¿cómo hago? y eso es el primer párrafo ¿cómo hago para presentar esto? eso es lo que ahora me va a ocupar hasta las 6, 7 de la tarde va a ser como mi ocupación ¿cómo hago? a veces esto es lo que me pasa a mí que cuando leo una noticia que el gancho es el título claro pero el título a veces dice una cosa que después adentro de la nota no existe pero uno va a preguntar ¿diste todas las cosas? a ver, a ver y resulta que era la ausencia de eso lo que destapaba el interés bueno digo que la importancia de poder titular la nota ¿no? en página titulamos los jefes Leán es un compañero que manda sus notas tituladas pero después como todavía hacemos un diario en papel no, pero igual no, no no, no te pides abajo titulamos los jefes entonces yo titulo Rosario 12 pero a mí en las 12 me titula Mar ahora esto está más compartido porque yo también mando mis títulos por una cuestión de que ya sé que mi jefa está sobrepasada entonces por lo menos para que vea por dónde va generalmente me los mejora mucho porque tiene mucha experiencia porque sabe cómo encontrarle un gancho a la cosa porque el título tiene que tener gancho nosotros en el periodismo o sea eso que vos decís que promete algo que no lo tiene hace 20 años era un pecado mortal pero la internet convirtió eso en una práctica común que vos claro claro pero bueno sí el título a veces lo pongo yo otras veces no pero sí el título es re importante es una práctica del diario no sé siempre desde que yo entré en el año 90 siempre fue así uno hacía la nota y te la corregían y te la titulaban los jefes ¿puede ser que hay algo de la distancia del escrito que sirva para condensar un poco más jugosamente totalmente y también en página seguro que tenía que ver con eso que vos decís para mí es importante y también seguro que tenía que ver con el estilo que tuvo sobre todo al principio mucho más marcado página de titular que no cualquiera podía titular así no entraba al diario y aprendía a titular así porque bueno llevaba mucho tiempo había que tener chispa mucho conocimiento cultural porque siempre había alguna referencia cultural y bueno y ahora que está todo un poco más devaluado porque no es lo mismo cuando hacíamos si había qué sé yo ocho páginas doce páginas en el diario eran ocho notas o siete hoy hay que generar muchos más contenidos en Rosario 12 todavía estamos un poco al margen de eso pero hoy quien está en una web incluso en la web de página hay que generar contenidos cada hora tres o cuatro cosas entonces ahí el tema de cómo titular es mucho más lo hacen los redactores y en todo caso el editor si ve un error o algo que no le parece o que no tiene mucho gancho va y lo resuelve pero en las notas que yo publico por lo general la que si me mejoran un título lo hace Marta yo tengo una pregunta volviendo a esta cuestión de la lectura del proceso creativo del proceso de la traducción había leído una nota donde hacíamos un tema de la presentación del libro en donde vos mencionabas cómo volver sobre ciertos artículos que era como ay no esto no cambiaría pero también mencionabas que hay una cuestión de la urgencia que existe detrás de todas esas historias de esa necesidad de generar la empatía y al leer eso me hace pensar que va a haber situaciones en las que no vamos a encontrar en la escritura con esa misma urgencia de lo que tiene que ser dicho como una cuestión de agenda o de necesidad mayor inclusive que la de la que escribe o de la que escribe y en otra que sí vamos a tener un poco más tiempo para focalizar en esas cosas después de una vez viendo la presentación ¿cómo fue ese proceso de encontrarte con tu yo de esos primeros años? es difícil para alguien que a mí me encanta mi trabajo pero después no estoy tan enamorada del fruto de ese trabajo o sea a mí me encanta lo que hago y cuando me releí hay cosas que no las escribiría así ahora hasta por cuestiones de época porque hay una nota que en su momento fue para mí importante porque me acuerdo de que me paraban en la calle no es que nunca fue masivo mi trabajo pero que me han parado en la calle para decirme me sentí muy identificada con esa nota que se llamaba se llama y ahora está en el libro algo así como bueno las malabaristas tenía que ver con las mujeres que se llamaban mujeres agotadas y con esta cuestión y con esta cuestión de las mujeres que tenían la doble ahora le decimos carga mental doble jornada triple jornada pero en ese momento si bien ya todos esos estudios estaban no teníamos esas herramientas popularmente entonces yo escribí esa nota y hoy la escribiría distinta porque hay muchas cosas del esencialismo o sea yo después fui creciendo como feminista y fui creciendo con mis lecturas y hoy la escribiría distinta y hay muchas que escribiría distintas pero también hubo ahí una decisión de dejarlas como fueron en su momento en 2005 en 2004 eran notas que en ese momento no se leían no se no digamos fueron novedosas para el momento y hoy quedan viejas y sin embargo y sin embargo un compañero mío de la radio que es un compañero Martín Paoltrón y que tiene mucha militancia en género que no es me dice leí esa nota y me acordé mucho de mi mamá entonces uno dice bueno todavía no quedó viejo pueden haber quedado viejas como esta cosa no puede haber quedado viejas algunas algunas formas de decir pero lo que pasa no quedó viejo y son consecuentes con ese momento que te hizo escribir la nota de esa manera porque no podía ser de otra también quiero decir estás mirando la distancia y estás como no generando un juicio y uno consigo mismo siempre un poco duro muy duro pero esto que decís acerca de la devolución del entorno gente que podés conocer más o menos quien te cruza por la calle y de pronto ese conocimiento está dado por esa nota u otra pero que eso es más gratificado sí eso es hermoso y eso a mí me pasa demasiado yo siento que soy una yo estoy muy agradecida porque nunca pensé que mi trabajo iba a tener esa repercusión es hermoso y claro sí y digo un dato menor quiero decir vos diciéndote periodista vos diciéndote feminista cuando hubo que transitar un largo camino también para poder lograr algo así siendo mujer periodista mujer bueno mujer feminista o no o no o no pero que no y poder ratificarte desde este lugar y desde una elección de trabajo que justamente vuelvo sobre algo que más o menos es la vante le ha visibilizado el ámbito a muchas otras mujeres también eso para mí es esencial cuando o sea para mí que seamos muchas en cualquier lugar muchas y muchas pero es importante no es que llegué yo entonces yo ya soy la voz del feminismo a mí eso no me interesa yo al contrario en un momento de marea verde donde eran tantas las periodistas feministas y para mí fue muy hermoso hoy sigue pasando pero está más invisibilizado de nuevo era tan hermoso que hubiera tantas voces al contrario digamos es mejor es mejor cuanta más seamos es mejor porque vamos y eso para mí es es un acumulado y espero ahora yo estoy bastante preocupada como imagino que como muchas personas y yo digo bueno ¿qué van a hacer? porque hay una experiencia vital de todas nosotras ¿no? de quienes nos formamos parte de todo este proceso que hoy está como el lugar del enemigo para los sectores que que vienen por una vienen digamos por una restauración conservadora además de otras cosas eso en lo cultural es muy claro y yo decía ¿qué van a hacer con nuestras? porque nosotros no nos vamos a morir todas las que no nos vamos a ir todas a nuestra casa ¿qué va a pasar con esa experiencia acumulada de todas nosotras? porque vamos a seguir existiendo y vamos a crear nuestras formas de seguir resistiendo también bueno es como algo que me pregunto así como antes de la aprobación de la ley de aborto me preguntaba no tenía ninguna respuesta ¿qué va a pasar después de que se apruebe la ley de aborto? va a haber un retroceso de la movilización y era lógico que ocurriera porque ya se había logrado aquello que nos aglutinó pero ahora ¿es eso lo que está en riesgo y cómo vamos a hacer? es una pregunta no tengo una respuesta pero es lo que más me pregunto en este momento sin querer antes del diálogo esperando a usted conversábamos sobre lo que el hijo de Bussi señaló no puedo evitar decir de nuevo lo del hijo de Bussi queda como un no me sabes que lo define perfecto lo define perfecto pero desde el punto aparecen barbaridades semejantes y bueno yo creo que ahí puede haber algo que de alguna manera pasemos a ver pero responda no lo sé a esto que está señalando porque hay una movilización que tiene una historia claro y que está y que está latente va a estar más o va a estar menos pero que no va a estar quieta ante barbaridades lo que ocurre es que bueno está el voto ahora y esto puede ser peor y esto puede ser peor no debiera ser así pero podría ser y esto puede ser peor y bueno ahora queda ver qué va a pasar en algo que no depende individualmente de nadie ¿no? después depende colectivamente de factores pero sí ya que estoy acá en gestión cultural a mí hay una serie que menciono muchísimo porque me parece que los procesos políticos y sociales siempre son singulares pero que sirve que es muy interesante ver esa serie que se llama Mrs. America con Mrs. America es la historia de una mujer porque eso me parece que también es interesante para pensar el momento que estamos viviendo que luchó contra la reforma de una enmienda que se está las feministas estaban pidiendo una enmienda en el año 70 en el pico de la segunda ola feminista de Estados Unidos pedían una enmienda constitucional por la igualdad de género por la igualdad en ese momento no sé si era la palabra género pero por la igualdad entre hombres y mujeres y esta mujer que después termina siendo una candidata de Reagan digamos pero esta mujer define pelear en contra de eso y ella encabeza esa esa restauración conservadora y es súper interesante porque la es súper interesante y a la vez un poco angustiante porque después de lo que fueron los 70 que fue algo tan maravilloso lo que pasó bueno en Estados Unidos porque ahí fue donde por ahí fue el epicentro con nuestras luchas con nuestros pensamientos con nuestras investigaciones y todo y vino Reagan y vino Thatcher y vino un momento oscurísimo del mundo y bueno como yo pienso que la historia no está escrita espero que no que no sea igual digamos yo pienso que la historia la vamos a escribir colectivamente no que esté escrita pero bueno esa serie sobre todo por el lugar esto no me acuerdo de la actriz ahora se los voy a decir porque es una actriz súper conocida la serie es preciosa y y es también muy duro verla ¿no? pero si vos sabés que no sé porque a mí me la pasaron pero ahora todo eso se los voy a pero si no yo lo que sí vi que es sobre esa historia pero es un video de Contra Points ah mira la retoma y explica como como esta mujer fue en la marcial pero no solo campanita porque aquí está así la vamos a mí y dice sí sí claro una igual porque en la escritura como yo soy siempre muy idealista ya pero seguro pero por supuesto que también votas vos decís esas opciones conservadoras es que ahí si bien bueno ustedes habrán leído que hoy está bastante estudiado que el voto a la opción conservadora es más masculino pero hay mujeres que los votan a mí me parece interesante eso que son mujeres las que encabezan en esta serie queda muy claro como también son mujeres las que encabezan ese movimiento conservador como que también para desromantizar un poco esto de que si somos mujeres todas vamos a ser no hay mujeres que tienen está en Hulu una plataforma que se llama Hulu con H también es Star Plus que estoy viendo porque a mí me la pasó un amigo en Drive pero yo se ve que me ocupaba mucho el lugar pero está en Star Plus también digo por si alguien la tiene ya tiene un par de años pero para mí está buenísima esa serie como para pensar eso que claro que no es biológico y que tiene que ver con esto yo lo pensé mucho en relación a las Canos a la bueno a la Victoria Villarruel bueno esa cosa o señalan esto de basta con que digan también no me representan un medio que tiene una llegada como nosotros y el Congreso aquí de las mujeres pasa a hacer de tonto las pintadas en la en la catedral y nada más este no me representan claro bueno en fin quieren consultar hay algo aquí que está dando vueltas que no precisamos quizás sí que habría que precisarlo de todo pero creo que que se desprende de lo que vamos hablando el denominado periodismo cultural que lo que hemos hablado también es que no deja de ser una categoría como tal un tanto si se quiere entre comillas nuevas si bien la práctica excede a esa denominación como tal pero los límites a lo mejor son un tanto difusos o uno puede más o menos decir bueno esto sí tiene que ver con el periodismo cultural pero que sea esto otro también ¿por qué no? hay algo ahí que es como muy posibilitador si se quiere en donde hay una especificidad que es lo periodístico pero nos permite jugar de otra manera también los abordajes y los denominados hasta géneros periodísticos los podemos pensar de manera así y pensar de formas como en otro tipo de abordajes me acordé porque bueno vengo acá a la universidad y me tengo que acordar de esas cosas no me acordé de un libro hermoso que me recomendó el mismo amigo que me pasó Missis América que se llama Crónicas Ejemplares de Enrique Ramm Enrique Ramm fue un periodista que era militante del PRT y que era homosexual todas esas cuestiones en los años 70 y que yo cuando leí ese libro que ya fue editado allá por el año 2000 ahora se reeditó con prólogo de María Moreno a mí me fascinó su me fascinó todo el libro es hermoso si lo pueden encontrar y leer es hermoso pero él publicó Crónicas y hace una Crónica de la Revolución de los Claveles in situ se fue a Lisboa a contar la Revolución de los Claveles en el año 73 y y ahí hay algo porque y esto viene a lo que vos me preguntás hay algo que pasa que es que yo no sé muy bien qué es el periodismo cultural sería mentirosa si dijera que lo sé pero cuando una cuando un periodista o una periodista lee sabe escuchar tiene una mirada política porque también Enrique Rapp hace por ejemplo una crítica en ese habrá escrito mucho más pero estas son crónicas seleccionadas ¿no? hace una crítica terrible de Nazareno Cruz y el Lobo de Leonardo Fabio que es una película que a mí me gustó mucho porque bueno pero hay una posición política contra el populismo bueno que en ese momento no se decía así ¿no? hay una posición política desde la que él lee Nazareno Cruz y el Lobo puede hacer unas crónicas muy mordaces sobre lo que es la temporada de Mar del Plata los usos culturales de Mar del Plata son todas las crónicas tienen algo que ¿qué hace para mí a un periodista ser un periodista cultural? lo que leyó lo que mira la posición la mirada siempre es la mirada la cuestión para mí siempre es la mirada no es que porque leí 200 libros es ¿qué de eso podés dar cuenta? ¿cuánto de qué de yo miro pocas series no tantas películas no tengo nada de esos consumos culturales muy pocos pero ¿qué de lo que estoy mirando puedo ver? esa es para mí la pregunta que es algo que apareció en los diálogos que hemos ido teniendo y me parece a mí y que también esto a título personal me parece que es lo que uno echa en falsa creo en general y se vuelve a lo mejor un poco odioso decirlo uno desde el lugar que uno ocupa como si uno fuese el ejemplo de no sé qué que no es el caso para nada pero la práctica periodística cultural aquí nuestra y cercana de alguna forma está como en un lugar bastante desparejo respecto de todo lo que se produce culturalmente en la ciudad eso sin duda ahí hay una vacancia digo pocas personas en esta ciudad y yo por ejemplo pienso en Rapto que está bien afuera del circuito cultural más grande sin embargo por ahí te enterás de cosas que no aparecen en los medios y también no aparecen porque en general los periodistas son y somos personas muy grandes que no vamos a los bares a escuchar las bandas que hay o sea quiero decir hay algo de ahí también de esa ausencia de las escenas donde pasan las cosas entonces uno por ahí se pierde mucho de eso y es un horror pero digo me parece que hay una vacancia y yo pensaba en cómo cuando vos lees una nota bueno las de Lean como ya les dije pero de Mariana Enríquez de Isle de Paul Meraniec que son personas que miran cómo se nota pero también de Lucas Canal de la ciudad quiero decir no quiero irme tanto a Buenos Aires pero son tan pocos o cuando Vir escribe una nota sobre algún tema y como ahí hay una mirada y vos después son lo mismo y lees cosas mucho más vacuas digo yo creo que hay una vacancia y hay personas que están haciendo cosas muy interesantes también pero no hay tantas y están en lugares centrales que creo que esto ahí se relaciona con lo que decíamos antes y en otros encuentros de reconocer ese panorama por dónde están ocurriendo los medios y estos digamos así otros medios más alternativos que como decía ahí suele estar la mirada más inteligente también la más interesante pero hay que contemplar una cosa y la otra porque una me garantiza masividad como la otra quizás no y desde el lugar de ustedes ver cómo trabajar este asunto en sí desde el nuestro vamos como podemos desde los lugares que ocupamos hasta ahí no más pero la tarea de esas y ellos es reconocer un poco todo esto que está bastante desilvanado en ciertos aspectos sí voy a decir algo más porque si no siento siempre que falta una parte que es más materialista dialéctica y es también tiene que ver con que hoy las y los periodistas trabajan muchas horas en muchos medios entonces termina siendo muy endogámico hace no sé 40 años quien era un periodista en un diario primero que entraban jóvenes todo el tiempo entonces esos jóvenes iban a los bares tenían esa circulación hacían teatro tenían amigos o amigas que hacían teatro ahora en general la gente que trabajamos en los medios somos grandes y si no tenés alguien o sea eso por un lado pero por otro lado vivimos vivís en esa maquinaria de trabajar y trabajar y trabajar y yo estoy segura de que si veo mis compañeros en la radio que tienen dos y tres trabajos no tienen tiempo de ir a mí entonces hay algo de eso que hace al empobrecimiento cultural también no solo del periodismo cultural sino de los periodistas que está bueno que sepan que bandas emergentes hay en la ciudad está bueno que no conozcamos solo a El Mató sino también las bandas de acá entonces está bueno poder ser más parte de la vida cultural de la ciudad y eso hoy no está tan no está bueno hay alguna pregunta que quieran hacerle a Sonia alguna consideración esto que decir que se vuelve endogámico que todos trabajan tanto en tantos medios bueno también esto es una consecuencia sin duda en otras épocas casi diferentes una consecuencia de la cuestión económica que se vive que necesitan más de uno dos tres espacios en los que bueno siempre recalan a los mismos que son los que tienen prestigio o se están reconocidos o que están no saben cómo ejercerse en todo el ambiente entonces porque creo que de todas maneras ser coherente con lo que uno piensa y con lo que uno quiere también tiene que comer totalmente si hay cuestiones que a mí me interrogan también porque pienso que hasta debe haber por qué no un beneficio económico si esa es la cuestión para quien tiene tal o cual medio en el sentido digo por lo siguiente de tener a periodistas que vayan a la escena teatral a la escena cinematográfica a lo que sea y que trabajen pero estoy seguro que tiene que haber una compensación porque además estamos hablando de Rosario no es que no está ese ámbito como para generar un trabajo que repercute en beneficio del medio ahora como yo no entiendo de cuestiones empresariales evidentemente debo estar equivocado y es esta la forma óptima de trabajar que es una cosa malsana porque uno termina bastante anestesiado digo yo en lo personal por inercia escribo no como afortunadamente justo te comentaba la obra sobre Alberto Ubre que es una maravilla trabaja Cristian Marchesi y dicen Rodi Bershoy y Guillermo Picasso en la orilla infinita estrena este domingo hicieron una función para prensa y gente ha llegado y pude ir que ya haber podido ir es como que pude ir porque también a veces quizás puedo ir pero no tengo ganas porque estoy filtrado porque no quiero quedarme sentado mirando una película en mi casa porque no pudo hacerlo durante toda la semana quizás no estoy victimizándome ni nada por el estilo lo que quiero decir es que lo pude entrevistar a Cristian habiendo visto la obra no sé cuántas veces pude hacer algo así muy poquita ¿sabe cuando una pérdida pensada así del periodismo cultural sería como lo que debe ser normal por dos manos por una nota que pagan dos manos claro que la nota no te paga el averiguo hasta el teatro a ver es es complejo eso o sea como porque los medios porque digo yo no sé como no sé los números de la capital pero ellos hoy les tienen este streaming brindis tv donde tienen gente re valiosa y por qué esa gente no está en el diario porque el diario ya lo tiene como un medio que está para desaparecer para mí como yo lo pienso así no digo sigue siendo el lugar donde sacan la plata porque ahí está la pauta no sé yo lo tengo que o sea sigue habiendo periodistas que se van sigue habiendo periodistas que piden el retiro voluntario que lo aceptan que sé yo no sé cómo es ese proceso pero digo algo ahí de cómo para el medio ya el diario es un lugar es como que solamente lo ven como un negocio yo eso también lo sé por compañeras que me dicen bueno esto no se puede publicar porque toca tal interés o sea hay algo en los medios y eso tiene que ver con que sea un monopolio o casi un monopolio igual porque en lugar de total contratan a la gente por dos mangos igual porque en lugar de contratar a quienes contratan que no tengo nada no contratan pibes y pibas que estén laburando que estén haciendo que conozcan la escena que vayan no lo sé no lo sé curioso y toda esa fuerza de trabajo y demás buscan estos otros proyectos que son importantísimos justamente como el caso de Rapto como lo que puede ser en otro sentido también ya más específico quizás revista REA con el PIN pero también uno entiende que estos proyectos van a durar mientras tengan la energía que necesita el proyecto quienes lo llevan adelante porque cuando se les cae un subsidio porque lo que miércoles juega o qué sé yo porque hay otra necesidad que va también de la mano y bueno acá no puedo seguir haciendo y de hecho eso si no lo sostiene el Estado no se puede o sea ahí hay algo con esto de la motosierra que por lo menos es muy poco son migajas lo que les da el Estado pero proyectos como Enredando que si bien no es tanto desde lo cultural pero si es la vida de la ciudad está mucho más ahí que por ahí en los medios más tradicionales pero proyectos como Enredando como REA si no tienen algún mínimo apoyo estatal vía subsidio lo que sea no pueden subsistir no van a poder seguir estando o sea qué va a pasar nos vamos a volver personas que no tenemos que leer todos no sé esa es una pregunta que me hago la verdad que es una maravilla todo lo que nos contó son lleganme si no tengo la buena suerte como compañera de trabajo como amiga que lindo realmente realmente bueno te agradecemos muchísimo no yo les agradezco a ustedes porque venís de trabajar te vas a trabajar bueno venís de Radio Nacional porque haces un programa diario de 13 a 15 las fiestas jugadas un programa que es bastante feminista les digo por las dudas y esta mañana fuimos a la vecinal de Parque Casa y el viernes pasado fuimos a la de Palme y es probable que el 20 de octubre vayamos a la Vigil ese va a ser mi programa porque la Vigil abre a la tarde y eso es una experiencia hermosa que estamos haciendo ir a los barrios y contar eso de la vida de la ciudad que se conoce poco o que está poco en los medios después los vecinos lo conocen y las vecinas estoy re contenta con esta etapa de Radio Nacional es muy hermosa vamos a ver cuánto dura hay algo ahí que si el medio va al barrio y desde un lugar así de estos noteros que van por el hecho policial y parece ser lo único que genera el interés para que vayas a cantar o cual caso Rosalina hay algo ahí que se vivence de otra forma y la gente te lo hace saber hoy se acercaba gente con el mate a cebarnos mate hay algo ahí de están acá y están contando o sea cosas que el dojo de de judo que van niñas y niños y adolescentes el punto digital las chicas que hacen repostería que hicieron dos tortas divinas o sea algo de eso de que es la vida cotidiana que tendemos a pensar que la vida cotidiana digo vos mirás los medios de la ciudad que por supuesto existen esas cosas pero parece que todo en la vida cotidiana es la videoteca de robos pero la vida cotidiana es mucho más que eso nosotros hacemos otras cosas en nuestra vida y la ciudad tiene otras cosas tiene eso yo no quiero ocultar eso digo pero tiene bandas que no están en los medios tiene proyectos que eso como que hay algo ahí que hay una vacancia en los medios que bueno quizás nunca ya se resuelva porque los medios están un poco yéndose del mapa bueno pero hay quienes estamos más o menos metidos en el ámbito de la comunicación y los pibes y las pibas que están estudiando comunicación y periodismo que si es que estoy generalizado que se yo pero digo esto de pronto aquel que lo único que le pasa por la cabeza es una pelota de fútbol ahora toda la construcción como decía recién la mirada la mirada política el posicionamiento estudiar esto lo otro y que se yo para hablar porque no del fútbol parece que no hace falta es la pelota de fútbol nivel central nada más porque después todo lo que pasa futbolísticamente alrededor de nivel central tampoco interesa y lo mismo pasa con los periodistas y las periodistas de información general parece que lo único que importa es este pedacito que tengo que informar y la mirada política y por qué pasa esto y en dónde y todo ese mundo queda afuera ¿viste? así pasa nos pasa todo bueno la verdad que es un lujo te agradecemos yo les agradezco a ustedes gracias por la invitación gracias hermoso siempre verte es hermoso muchas gracias